¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y espero, aquí vamos por la llave. Ay, que no me toque, era por ahí. Hay que verte jugando tanto. Yo no sé qué hacer. ¡No sé qué hacer! ¡Op, op, 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 op! Ya casi, vamos por abajo. Me golpeé ahí. Vamos. Uy, uy, uy. Ay, me morí por el cactus. Pero vamos a seguir avanzando. Ya me morí. Bueno, no se preocupe, vamos a probar con otro. Este se va a hacer más fácil. Este sí que es complicado. Este sí que es más complicado que he visto. Ni tan complicado que he visto. Que me moro. A lo mejor si probas con otra cosa. Busca algo que viva completo para ser más fácil. Que me está complicando. Vamos a probar con este que este sí que es más fácil. Este sí que es un poco difícil. A lo mejor si aprieto un botón. Y voy llegando a la meta. Llegamos a la meta. Y ya este nivel. Tengo que llegar a pillar para la llave. Aquí, este por aquí. Por aquí. No puedo llegar. Tenía que llegar hasta arriba. No se me ha acostumbrado. No se me ha acostumbrado. No me ha acostumbrado. No me ha acostumbrado. Y ya es que se te va a que llegue hasta aquí. Y hasta ya. Y... No se me escapa. Y... Llegamos a la meta. La meta. Bueno, chicos. Esto es lo que me gusta. No lo hemos terminado. No lo hemos terminado. Esto es más fácil. Por aquí. Por aquí. Ay, que me muero. Pero no importa. Me muero. Si piso hasta aquí. Y salto por aquí. Y ya lo he quedado hasta aquí. Y hago un triple salto. Uy, que puedo llegar. Uy, que no puedo llegar. No me he quedado atrapado. A lo mejor se suelto aquí. Y hago un doble aquí. Hop, hop. Y ya. Voy por acá. Voy por aquí. Voy por acá. Me voy por aquí. Y ya llegamos a la meta. Y bueno, chicos. Si les gusta este video. Dale un fuerte like. Y adiós. Y ya llegamos a la meta. Y ya llegamos a la meta.